Yulia, muchas gracias. Y bueno, mientras eso se espera, sabemos que esta noche pues muchas familias han comenzado esas labores de limpieza, Anabel, y todo después del paso de estas fuertes tormentas. Qué difícil, nos ha llovido sobre mojado. Continuamos esta parte de nuestra cobertura en equipo con Raúl Delgado en vivo desde el sur de la ciudad. ¿Qué es lo que viste? ¿Cómo encontraste el panorama, Raúl? Anabel, Alfonso, muy buenas noches. La intensidad de la lluvia ha bajado un poco, lo que ha ayudado a miembros de las calles y saneamiento aquí de Chicago. Yo me encuentro aquí en el barrio de Eastside, al sur de la ciudad, cerca de la intersección de la calle 111 y la avenida Ewing. Detrás de mí está ese árbol completamente sacado desde la raíz, como las imágenes que ustedes estaban hablando. Como les decía, la intensidad de la lluvia ha bajado un poco, lo que ha dejado, ha permitido que miembros del departamento de calles y saneamiento comiencen a limpiar este árbol. Están comenzando a podarlo para poder facilitarles el trabajo completamente. Este árbol fue sacado de la raíz cayendo completamente por el techo, pero aquí le presentamos un reporte. Algunos residentes del barrio de Eastside, al sur de Chicago, vivieron momentos de pánico al ver los estragos que les dejó la tormenta. El viento que hubo tumbó este árbol y le cayó la troca encima y hizo muchos barajustes aquí, en la yarda también. Equipos de la ciudad han estado trabajando toda la tarde para intentar remover los árboles caídos, pero la intensa lluvia mermaba sus esfuerzos. Pero sí estuvo muy feo, porque yo estaba adentro y empecé a escuchar mucho aire, y cuando se oyó el árbol que cayó, me levanté y ya cuando salí para afuera ya estaba abajo todo. La tormenta también afectó el servicio de luz en el área de Chicago, dejando asientos sin electricidad. Dije, no, esa no es una alarma de la ciudad que está anunciando el tornado, no, es la alarma de la troca, porque entonces el árbol cayó arriba de la troca y ya era la alarma. Quedó gritando, bien fuerte, y ya venimos a ver. No, pues ya el árbol cruzó toda la calle, todo el camino no podían pasar carros. A través de la avenida Ewing, aquí en Isar, hay varios árboles que están también caídos, por lo que le piden a los residentes tener mucha paciencia, ya que los miembros del departamento de calles y saneamiento recién comienzan su labor, como les comentaba, ha disminuido un poco la intensidad de la lluvia. También por su parte, la empresa de Comer ha reportado apagones a causa de estas tormentas y dicen que cerca de 7 mil clientes han sido afectados, por lo que les piden tener también mucha paciencia.